¿Qué es el fenómeno del niño y la niña? Según los expertos en el tema, el fenómeno de la niña es una situación de constantes lluvias y el niño suele ser periodos secos que se convierten en las famosas canícolas. El fenómeno del niño es cuando va a haber sequía, que lo estamos viendo, y son sequías recurrentes, son sequías recurrentes largas, lo que nosotros llamamos las famosas canículas, que no llueve. Y el fenómeno de la niña es cuando llueve bastante. Durante los últimos tres años, El Salvador ha presentado los impactos del fenómeno de la niña. Según los ambientalistas, este año es de transición y se estaría esperando que a mediado de año comience el ciclo del fenómeno del niño. Ahorita pinta para que haya fenómeno del niño, según los especialistas en materia ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, porque tienen su satélite y ellos ven cómo va a surgir. Pero fíjate que no hay necesidad de ver un satélite uno. Si nosotros lo que tenemos rato de estar viendo la parte ambiental, pues estamos viendo que año con año las sequías son más largas, los inviernos son más cortos. Según los expertos, las perspectivas indican que se tendrá una transición de época seca a la lluviosa a finales de abril. Hace una década nos caían en nuestro país 2.200, 2.250 milímetros de agua en cada invierno. Hoy nos llueve 1.700, 1.800 milímetros. Ha bajado bastante. ¿Qué implica eso? Baja en la producción. ¿Por qué? Porque los suelos no te absorben lo suficiente, la suficiente humedad. Para el mes de julio existe la posibilidad de una canícula que causará una disminución de lluvia. Están viendo que va a haber sequía, va a haber sequía ahorita. ¿Por qué? Porque eso no es de ahorita, es de hace rato, porque cada día los fenómenos de deforestación. Las autoridades de medio ambiente hacen un llamado a los agricultores a estar pendiente y preparados de los cambios de fenómeno para prevenir pérdidas en sus cultivos. Además, recalcan las autoridades que el gobierno trabajará acompañando a este sector de productores y evitar que estas condiciones climáticas impacten en la seguridad alimentaria de la población. Con imágenes de Johnny Wilson García, Benel Castillo, Noticiero Telemas.